¿Y qué pasa mi gente? Les hablo Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Call of Duty Cold War Y bueno, hoy ha pasado algo que ha estado muy guay y que pues bueno, me he visto en la obligación de subiroslo y de enseñaroslo Y así pues bueno, es información, información de Call of Duty que ya ha anunciado la fecha, cómo va a ser y todo lo que va a traer La temporada número 1 de Call of Duty Cold War, gente, iba a ser el día 16 de diciembre, ¿vale? Al final la fecha final ha sido el día 16, pensábamos que iba a ser el día 10 o al menos en un principio dijeron que día 10 Pero al final es día 16 y bueno, es que vamos al grano, vamos al grano y han empezado hoy a transmitir una serie de códigos Códigos que debíamos introducir en una página que también habían puesto en ese directo Y bueno, los códigos eran alfanuméricos, perdón, 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 solo numéricos, eran numéricos solo Y eso lo teníamos que pasar a códigos de nombres, de letras, ¿vale? Y bueno, yo estando durante todo el directo me he apuntado todos los números y sinceramente no he descubierto una puta mierda Pero luego mirando por internet, ahí los investigadores toviciaos han descubierto todos los códigos Y todo esto ha llevado a que era un easter egg gigante el cual te acaba llevando a un vídeo oculto de Call of Duty Que es el trailer oficial de la temporada número 1 Y lo vais a ver aquí en directo y os voy a dejar también el link en la descripción de la página Y os voy a dejar los códigos por si lo queréis hacer vosotros y que veáis que no os estoy mintiendo Pues bueno, vamos a ello, como vais a ver en pantalla entraréis en la página que os he puesto Que son números.com Y una vez entréis, lo que vais a ver es que os pregunta Please, enter a username to profit Pues simplemente introducís el nombre que queráis Yo voy a poner Howe Barragán, ¿vale? Para que veáis que el que lo está haciendo soy yo, pues pongo Howe Barragán Introducimos, web, y le damos Lo estoy haciendo al mismo momento que hago el vídeo Para que así pues todo me salga bien Y veáis que lo hago al momento, ¿vale? Como digo, esto ahora os cargará un poquito Y cuando os cargue os va a volver a dejar escribir Como veréis, 0, 0, 0, 0, enter, tal, 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 tal Y yo ya tenía copiado el código de antes Pero bueno, como lo veréis, Payback Es lo siguiente que vais a tener que introducir Lo borro para que veáis Lo vuelvo a introducir Y es Payback, ¿vale? Lo introducís Le dais a enviar Y como veréis Processing Approved Y volverá a cargar otra página Con otras cosas Como veréis User Authenticated Howe Barragán Bueno Y ahí pone pues Diciembre 7 de 1984 Ojo Estoy en 1984 Ojo, ¿eh? Ojo Bueno Pues el segundo código que vais a tener que escribir Después de que os cargue todo esto Y os pida la secuencia número 2 Es Steak ¿Vale? Steak Cheese Coming Lo introducís Lo enviáis Y como veréis Empieza esto a hackear A sacar un montón De textos Bastante raros Pone por ahí Tipo de sangre Bueno, bueno Nos saca ahí una biografía Nuestra Ahí Pero vaya A tope Pues bueno Después de esto Lo que vamos a tener que introducir Es Remote Control Una vez introducimos Remote Control Lo que nos va a cargar Es RCXD Como veréis Esto es un juego El cual pues podemos Jugar si queremos Era como Bueno, como estaban en directo Y los códigos Iban tardando en salir Como os digo Pues yo me he estado un ratito Jugando a esta mierda Porque es que ya os digo Cada media hora Se acaban un código Y pues hasta que no se acaban El código siguiente Pues no podías Avanzar En esto Una vez estáis viendo vosotros esto Ya lo podéis hacer Todo seguido Pero bueno Podéis jugar Y si no Pues si queréis pasar a lo siguiente Lo que vais a tener que introducir Es interrogación Como digo Tenéis todos estos códigos En la descripción Le dais a introducir Y como veréis En interrogación Nos saldrá una imagen Que al principio se ve Bastante, bastante mal Pero que si nos esperamos Antes de introducir El siguiente código Si nos esperamos Esto se irá despixelando Cada vez más Cada vez más Cada vez más Hasta que se ve Bastante claro No sé como se verá Aquí cuando lo estoy grabando yo Pero si lo hacéis vosotros Yo creo que también se verá bien Con lo que lo estoy grabando yo Se ve claramente Que es Nuketown No sé a qué se quieren referir Con Nuketown Porque Nuketown Ya está añadido No sé si será para zombies O no lo sé Pero bueno Como veréis Los dos buses La parte central del mapa Las dos casas Los dos jardines Esto es Nuketown No hay otra Lo siguiente que vamos A tener que introducir Es Bodianoi ¿Vale? Vamos a tener que introducir Bodianoi Cuando una vez introducimos Bodianoi Esto nos cargará Un mapa En azul Y con una flecha Que se va desplazando Hasta que Bueno Pues explota ¿Vale? Explota La flechita Y antes de explotar Como veréis Marca un Nova Ojo Y da un error Pone error Y el último código Que vamos a tener que introducir Y que también es Rarísimo De cojones Es Vodrov H Denilla Vodrov H denilla Le daremos a introducir Esto empezará ahí A salir Número Barras de número Barras de número Pipa 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 Pupupupu Pondrá Congratulations Joe Barragán En vuestro caso Pondrá Gracias a quien sea Y como veréis Me ha llevado directamente Le voy a dar al pause Como veis Me ha llevado directamente Al vídeo en oculto Pero que ahora Os voy a poner el vídeo En buenos En buenos En buenos gráficos Os voy a poner el vídeo Sin todo lo de alrededor Ahí vegetita En directito Ahí con Free Day 13 Con el juego este Está bastante guay Pero bueno Ya habré quitado esta pantalla Y como digo Os lleva a este vídeo ¿Vale? Que yo no voy a poner El link Por si acaso Como está en oculto No voy a poner nada A ver si Call of Duty Me va a decir algo Eso sí Os pongo el trailer A continuación Que seguro que me salta El copyright Pero bueno No pasa nada Y como os digo Si lo queréis ver bien Y todo y tal Hacer vosotros El easter egg Y pues Joder Tanto hablar Me he muerto Tanto hablar seguido Me he muerto Como digo Si os queréis poner A hacer vosotros Lo del ordenador Esto de ir Introduciendo los códigos También podéis hacerlo Cuando queráis Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Os dejo con el trailer De la temporada Número 1 De Cold War Y nada Ya sabéis Dadle un like Comentar Suscribiros Si no lo sabéis Para no perderos nada Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adler Adler Has some pieces Of the puzzle But doesn't know He's a piece Himself He won't live long enough To work that out I won't show him Mercy He showed me I was in charge Of the production Of Nova 6 On Rebirth Island I answered To Colonel Kravchenko Himself I was loyal My star ascended Until the Americans Found us That's when I met Russell Adler He could not Break me Tell your boss This is for Weaver For letting Rebirth fall Kravchenko Sent me to Gulag Where I found My true calling He's trying to bait you Adler No shit But if we don't stop him Civilians are gonna die Do it What the hell He's manufacturing Nova 6 again Kill the rest Adler Is mine Is mine She's 延 수